... Nos encontramos en la intersección de las calles Belgrano y Urquiza. Estamos a solamente 400 metros del centro neurálgico de la ciudad de San Miguel... ...y vemos otra pérdida de agua que es persistente y que en esta esquina... ...se viene dando desde hace varios meses, lamentablemente, está deteriorando totalmente... ...el asfalto y el cordón, una pérdida de agua que tiene varios, lamentablemente, prejuicios... ...y uno de ellos es la pérdida del vital elemento que tanto se necesita para la vida... ...que es el agua, por un lado, el desperdicio, y por otro lado, la laguna... ...que se produce en esta esquina con el riesgo de accidentes. Los vecinos deben hacer malabares para cruzar, ahí vemos una señora con un bebé. Esta es otra de las situaciones. La gran radicación en cantidad, estamos hablando, de edificios en los últimos 10 años... ...ha afectado terriblemente las diferentes redes de servicios y el del agua no es la excepción. Repetimos, esquina de Urquiza y Belgrano, a metros del centro neurálgico de la ciudad de San Miguel... ...con esta problemática, laguna muerta, con la pérdida de un caño de absarroto. Y como 5 años, más o menos, nosotros siempre pasamos por acá y siempre está el agua ahí reposada. Pero no es solo acá, es en todas las esquinas, no... ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta...? No, la presión es superior a la capacidad de los caños que ya tienen su antigüedad. Y se rompe. Y se rompe, sí. Además, con los cambios de temperatura, calor a frío, el pavimento dilata. Lo hace hacer fuerza a los caños y siempre ocurre una rotura ahí. ¿La rotura del pavimento? Eso es, en manera corriente, eso es... Claro, eso lleva a que se rompa más el pavimento. Arreglo a la vida de la... 20, 30 días ya está otra vez roto. Ustedes pasan siempre por... Siempre, siempre pasan. Tienen que hacer malabares para... Para cruzar, por supuesto. Por supuesto que hacemos malabares para cruzar. Cada vez avanzan más los años más difíciles pasan. Hay veces que hacemos el rodeo para poder pasar. Para poder pasar. Para poder pasar. Con el riesgo de patinar y caer. Hoy que hay tanto barro, y cuando llueve no le digo nada. Cinco años, me dice. Más o menos, sí, sí. Siempre pasamos por ahí nosotros. Yo ya me caí una vez y anduve seis meses. Ya por la edad mía no mejoro tan rápido como antes. El estado físico es otro. Y guantes. Entonces si caes, por lo menos no te rompes tanto la mano.